¿Qué lo que gente? Yo soy Javi y sean bienvenidos una vez más a mi canal. En capítulos anteriores conocimos a los niños más peligrosos de la 42. El día hecho como Finini un malo. Finini un malo, lo bregó a los dos. Pero hoy les traigo el video donde los mismos niños se reencontraron para resolver el problema que aquella vez quedó inconcluso. Finini te dio tu golpe ayer porque tú le estabas enamorando a la mujer y le dijiste que va a creer. Finini, aquí está el menor, que tú le dijiste ese acuabobo ayer. Dice que quiere que te va a dar, que qué lo que es, que si te quiere dar. ¿Qué me va a dar? Te va a dar con una tola, el menor tiene una tola, con un cargador aquí. ¡Ay, yo no! No, no, porque ustedes andan armados los dos, ustedes se van a dar durísimos. Pero eso no es todo. Mientras ellos resolvían su problema, sucedió esto. Bájame, cacón. Juan, que yo toco. ¡Oh, oh, wey! Sin nada que ver en ese problema, hasta yo llevé. Y no fue en sorpresa, ni regalo, ni consejo. Fue en pila de tiro que me dieron por estar desmetido. Así que quédate hasta el final del video para que nadie te cuente cómo terminó esta vaina. Ahora sí. ¡Chua! ¡Acuéntate! Chula. ¿Te puede decir algo? Dígame. Oigan estos códigos, como lo dieron. De hoy a mañana me rompo un pie yo para que usted me atienda. Ah, bueno, también yo le puedo dejarlo. ¿Usted me va atreperando? Viejo, claro, claro. Viejo, dígame, dígame si foto otra vez que me llamo. Yo le pavete, yo le llamo. De hoy a mañana me rompo un pie para que usted me atienda. Chula, que no vení tan vale, tranquila. ¿Cómo así? Yo te dije que de hoy a mañana. Ado. Velo, eh. Ay, padre. Ay, 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 ay. Todo porque tú me atiendas. No, yo estoy ready ya. Mira, me falta un abrazo para seguir abajo. Yo se lo doy, yo se lo doy. Venga, venga, que yo lo acepto. Coño, pero esta doctora hace un trabajo completo. ¿Cuándo yo te debo, chula? No, nada. ¿Nada? No, 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 pero tú eres demasiado buena para ser de verdad. Cuidado si hay un fallo contigo. ¿Cómo te llaman? Valentina. Valentina, pero no es que tú eres muy buena para ser de verdad. Pellígame, pellígame. No, 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 no. ¿Estamos hablando con usted? Esto es una conversación de dos. ¿El diablo? Conversación de dos. ¿El diablo? Me hablan así, le deposito ahora mismo en cinco veces. Pellígame ahí, chula, a ver si yo no estoy soñando. ¿El diablo? Tú pareces que saliste de un cuento de Adri en una película. Eso mismo dije yo cuando tú me chuliaste. ¿Cuándo yo te chuliaba a ti? O sea, quisiera tú. Espérate, pero espérate, porque si así, yo soy un pana respetuoso. ¿Ustedes salen o algo? Quisiera nada de eso. Quisiera él que saliera con él. No, me diga, Valentina, yo quiero tu número para romperme un pinta del diario. Venga, te lo voy adelante de él para que se muera. No, no, que después lo apara en el aire. Es un malo él, mire. Tranquilo, que ya se lo da a todo el mundo como quiera. Ah, ¿es verdad es? Ajá, sí, ¿cómo no? Venga, Valentina, mi amor. Tú suena como que estás dolido. Viejito, viejito. ¿Para que usted era el novio o algo? ¿De dónde usted salía? Sí, si era él, ese pen. ¿Qué lees? Mi madre. Mira, pues, un abrazo antes de tu irte, porque en verdad yo estoy sano ya, yo estoy ready. Varito, una doctora así, que cuida, la necesitamos más doctora así en el hospital. ¿Tú crees? Esa mujer tiene todo conmigo. Tú suena como dolido, ¿qué es lo que te pasa, Varito? Cualquier manera que tú necesites, tú me llamas, que estamos aquí. Ah, tiene problemas, güey. A la escuela, Valentina, ahí es mi madre. Es una biblioteca, cobro, cobro. Tranquilo, claro. La hecha para acá, a ver. ¿Y qué es lo que hacen en la biblioteca? Coleciona libros. Yo quiero tener por lo menos 10 ahí a cuarta, para cuando no tenga una o la otra. ¿Tú bregaste ahí, Varito, pues? Yo bregué ahí, sí. Pero ella dice que no. Para que lo comode bien. El motor, el motor, el motor. ¡Eh, eh, eh! Ahí, se le montó. Empaquetado. Chula, mira, préstame este motor, al favor, yo un prontico te lo traigo aquí una vez. No, no es mío. Es que no es mío. Es que me robaron el motor mío. Es que no es mío, mi amor, no te puedo dar la llave. Tú puedes, tú puedes. Si tú andes en él, tú puedes. Llévate de mí. Ay, Dios mío, tú me vas a pie, en serio. Yo te lo traigo ahora, ven. Ya. Ahí. Vamos ahora. Licky, leaky. El loco se le montó, el loco es mala. Ay, ya malo, espérate, que me mande. Me voy a meter la radio. Evarito, va a ser 10.15. Evarito, me copia. Responde desde hace rato, la radio, ninguno. Oh, pero yo no sé. Evarito estaba conmigo y se montó en un motor que se iban a liquidar y ya tú sabes. No lo he vuelto a ver. Voy para el departamento, buscame mi tola. ¿En cuál departamento es? Que no me acuerdo. ¿En cuál apartamento fue que guardamos la tola? Que yo no me acuerdo. No, en el apartamento de allí, ven. Llévame, llévame. Cállese, cállese. ¿Dónde? No, no, güey. Cállese para no matarlo. Sigue por donde. Dame una patada para que tú veas. ¿Dónde te apartamos? Güey, pero ¿dónde es? Vuelvo ahí. Vamos, vamos, blanco, me llaman. ¿Cómo te vas a cagar? ¿Qué es lo que tú me vas a dar? ¿Me digas una patada? No, no, no. No, 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 no. El día. ¿Y esa vaina, mi nini? ¿Qué usted no sabe? Esa es una semi, mira. No le freca a pata a los gajantes. El hueso, maestro. El hueso. Llévame, llévame para la vaina para buscar lo mío. Aquí estoy a pie, me chocaron y me desgranaron una policía. ¿Te bregó el pana, compadre? No, no, el pana, no. Yo, tú sabes que... Claro, esto no tiene bala, loco. Yo monté con él y nos chocó un policía, nos dejó tirado ahí como dos perros. ¿Dónde tú estás, perro? ¿Dónde que tú estás, barito? En la tienda de ropa, la joyería estoy. ¿Ande me botábamos? Sí, donde me botábamos. Voy para allá, ¿está bien? ¿Usted que está ahí? ¡Ey! ¡Vete! Coño mío, ¿tú estás bien? ¿Y qué fue mío? ¿Y qué fue mío? ¿Qué lo tienes? ¿Qué es? El diablo, tíecito. Un besito, un besito. El diablo. ¿Y él? ¿Y nada? Pero hay que caerse más menudo. Pero debería. Pero hay que traerse, maestro. ¡Ay, se murió! ¡Poma el tema ahí de bullying! ¡Po, po, po! ¡Wei, me voy a caer más menudo! ¡Pues hablamos ahora! Levarito de laña, ¿verdad? ¿Ah, ese es tu moto? Compréte motores, Levarito, vámonos. ¿Cómo tú le dejas a ella? ¿Dónde está mi papá? Estoy aquí, estoy aquí. ¡Opa, ya te encontraste con santo, pa! ¿Cómo fue con santo? Sí, a ella ahora tú le dices hola y te da el número de teléfono. ¡Dama, pero no sea agresiva, porque lo haces. No sea agresiva. ¡Ah! ¡Ok! ¡Canto quiso! ¡Canto quiso! ¡Vámonos, Barito! ¡Vámonos, Barito! ¡Vámonos, Barito! Y abajo con un cuchillo y de todo. ¡Ahora ya vamos agresiva! ¡Yo me voy para el hospital en su motor! ¿Por qué? ¿Qué es lo que? ¿Yo se lo iba a dar? ¡Me dejó seco de esa patada, compay! La doctora, que era la mujer mía. Tú sabes. Y no hay gasolina. Bueno, ¿cómo pongas atención médica? Bueno. ¿Por algo estamos aquí? No, yo quiero... Tres quintales de varilla, cuatro fundes de cemento. Y pizza. Por favor, y si ella quiere comérsela conmigo, mejor. Dale, cúrame. Por favor, mío, pásame la mano nomás. Pásame la tu chula, que está hambrienta. Dale, ¿qué? Te voy a traer una caja de pizza ahora, si me atiendes él. A ella le gusta la pizza. Dale, mira, ¿qué malestar sientes? No, pero será que no siento, es más fácil de explicar. Yo no siento nada, yo creo que no me siento bien. Pero lo que es un hombre dolorido del corazón. Le pega lo... Eso no se cura aquí, maestro. ¡Halo! Mande a buscar gasolina, porque el momento está quedado. Bueno, ven, vamos a buscarlo, ven. Este por lo menos no es cabezón, este. Ah, pero este fue el que Pinini le hizo un lío ayer. Ah, él me hizo un lío. Cuéntame eso. Pinini te dio un saco plomazo. Cuéntame eso, que me interesa. Pinini te dio un saco plomazo por una chorica. Oye, oye, no, pues tú no le puedes hacer nada, porque en verdad tú estabas de fresco. No, pero cuéntame, que me interesa la historia. Es más, ¿tú te la querís con él para buscártelo? Claro, claro. Pero no le digas nada, que lo voy a bregar a traición. A traición, no, es de frente, que tú tienes que darle. Él te dio de frente, fue. ¿Fue de frente? De frente. Por la trompa, una pelea, él y yo. Yo te lo voy a buscar ahora. Pero cuéntame, ¿qué es lo que pasa? Pinini, aquí está el menor, que tú le dices ese saco bobo ayer, que te va a dar, que lo que, que si te quiere dar con él. ¿Ya me va a dar? Sí. Espérate, espérate, espérate. Paso por aquí rapidito, pues recordate que hay una gran cantidad de personas que ven estos videos, los disfrutan y no están suscritos al canal. Si tú tengas el pequeño grupito, que en verdad no es pequeño, eso es un grupo de pinga grandote. Suscríbete, que eso es gratis. Y continuamos con el video. ¿Ya me vas a dar? Sí. Te vas a dar con una tola, el menú tiene una tola, un cargador aquí. Ey, pero que si yo no te diga loco. No estoy lleno vacío. No, no, porque ustedes andan armados los dos, ustedes se van a dar durísimo. No, no me vas a combatir, dino, vas, porque no se lo vuelvo. Yo le voy a decir que te tire, él te está lleno. Este y Pinini se van a dar durísimo. Yo no sé qué fue lo que pasó, él me dijo, dije que me breguen. Pinini te dio tu golpe ayer porque tú le estabas enamorando a la mujer y le dijiste que va a creer. Yo me la chulé a esa verdecita. De verdad, hasta ella te dio patada, compadre, cuando tú estabas en el piso. Ah, bueno, me gustó que me contaron. Porque ayer me dijeron, dije que fue porque me dio un accidente. ¿Un accidente? ¿Tú te dijeron? Ay, Pinini. Yo quiero verte elegido. Yo quiero verte elegido. Un accidente que tú tuviste, de verdad. Dije que fue un accidente, me dijeron, pero este señor contó tritoria ahora. Coño. ¿Cómo que tú estabas así, yo, compadre? ¿Y lo que yo te di estaba vacío también? Bueno, acá porque yo lo compré ahora mismo. Eso está bugatti, yo creo. Ah, que yo no le eché. Eso viene vacío, hay que llenarlo tú mismo. Sí, tú no lo llenaste. ¿Qué lo voy yo a llenar? Ya. ¿Qué lo haces? ¿Qué lo creen antes? Yo estoy aquí. Dale para el hospital. En el plazo. Él está en el hospital, dale para acá, ven. Y ando a pie. Ando a pie, yo te voy a buscar ahora, tato. No, vas a buscar. Tato. Ay, Pinedine. Pues, Pinedine, te estoy esperando en plaza, que tú eres el que sabe. Oh. Vamos para allá. Ah, pues, ¿lo vamos a obligarlo a traición? A traición, Pinedine, te va a dar duro a ti. Mira, pues, yo lo llené, dije que estaba vacío. Vámonos aquí, ven, ven, ven. Suelta el motor del día, te has robado, vámonos. Pinedine, lo que te en plaza esperándote. Si te agarras laqui, no quiero que... Te van a mangasando bastante. No, pero espérate. Es que no es que yo me voy a pillar y dine a ver cuando estaba liado. Tú te vas a pillar, te van a liar. Espérate, así no fue ganado. No, no, no. Frena, le tienen que hablar primero. Ah, está bien. Sí, porque tú sabes que el loco no va a pensar. Lo dine a ver. No, no, yo le voy a decir, güey. No disparen. Los guapos ni hablar. Después que hablen, ustedes son que saben de ir para allá lo que van a hacer. Yo no me voy a meter. Tato, 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 tato. Bobo de menores, aquí no se puede meter nadie. En el sol yo no se puede meter nadie, es un pleito de muchachos. Oye, cómo pelear los muchachos ahora con una globo, con una punto 50, con un cargador de 35 balas. Los niños pelean diferente ahora. Antes eso era el que mande ahí y todo lo que tú digas para ti tu mamá, ahora es lo plomado. Pero yo lo hago con él a la trompa, si él quiere. A la trompa, pero nini, te vas con una que tiene de esa misma. Pero automática. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero ahí, pero ahí, pero ahí. A que él da un fleca. Un fleca. No lo hella, no lo hella. Vamos a hablar, ven. Oye, nini, ven, vamos atrás, para pearle. Güey, güey, no puedes, Tina. Güey, vamos a hablar. No, no, tranquilo, no puedes. No dispare, no dispare, no dispare. No, ven, sin pistola. Güey, guayela toda. Güey, guayela toda. Güey, guayela toda. Güey, guayela. Güey, guayela. Güey, guayela. Güey, guayela. Güey, guayela. Oye, si tú no quieres que yo estés pa' coser, compay, que yo estés a la boquilla. Ay, ese caco del planeta. Y tú, caco bolillo, parece un robo. Parece un huevo de... Los menores están en pleito. Y tú pareces un indio mal informado. Y tú jugabas a un tranocio con... Con cinco días sin bañar. Miegra, lo mató, lo mató. Un indio mal informado de... ...todos compañeros y de todos amigos. ¿Cuál es lo que dice este bosque en playa? Pero si tú viejo. Pero no tengo el caco más grande que mi mamá. El bigache. ¡Pero no tengo bajo boca! ¿Y alguien? ¡Oh! Los menores. Con el aire que están peleando. El diablo. Coño, pero se dan y creo que... Se están matando aquí. Se están matando pinini. Con otros menores aquí. En la plaza. No están matando. 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 No se metan a un pleito de muchachos. Es un pequeño pleito. Es un pleito de... Es un pleito de carajito. ¿Qué pasa que tú lo llevas? Yo lo voy a decir. El chico va a seguir asarando. Yo lo voy a decir. El chico va a seguir. Yo lo voy a decir. 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 ¿Y se tiró? Se tiró. Se tiró el menú. Seco. Seco loco. Desde aquí arriba. ¿Y por qué le llega el coche? ¿Y qué? Yo no tengo nada que ver en el celín. ¿Por qué me dan? O él está comiendo boca. El más pendejo siempre se le pega la vaina. Mi madre. Vamos a llevarlo. Vamos a llevarlo por el hospital. En verdad. Ya, ya. Vamos a llevarlo. Vamos a llevarlo. Vamos a llevarlo. Vamos a llevarlo. 2 a 0. Pinini 2. El menor 0. El cojo 0. El menor 1. El menor 1. Me di un fundazo. El menor sí. Pero los menores se dan 1, loco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El diablo ese regalado. ¡Ey! 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 Coño, mano. ¿Por qué es que la uña mala se le pega a todo? ¡Apá, apá, apá! ¡Apá, apá! ¡Apá, apá! ¡Apá, apá! ¡Ey! 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 ¿Cómo que un pequeño niño me dio un tiro? ¿Cómo que un pequeño niño me dio un tiro? Yo lo que me soñé es que puse dos carajitos a pelear y yo no tenía nada que ver con eso. El pequeño problema pasó a grande. Esos menores hay que poner a que se las desquiten. ¿Tú no estás viendo que nosotros nos están esperando? ¿Quién nos está esperando? Una pelea de boxeo de menores. ¿Es el pan a ver que el tigre? Sí, es el tigre. Oye, oye, nos van a disparar. Ya lo tengo que hacer. Nada, me saca lo mío, espérate. Ah, no se puede sacar. Ven, ven, ven. Vamos a ir a otro pato. Tranquilo, que ahora te necesitan. Eso es lo que yo quiero. Ven, vamos a dar, se lo ven. Todos unidos por ahora. Me suelta a mí, me suelta a mí. ¿Dónde está el para? Vamos a plantándola aquí. Donde yo diga. La más tengo 10 barras, compañero. Me suelta, me suelta. Baja, baja, baja. ¿Alguna de ustedes tiene bala? Aquí, aquí, aquí. ¿Alguna de ustedes tiene bala? No, 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 no. No dispara, no dispara. Güey, el teléfono, saca el teléfono. Güey, no se den, no se den. Es que él está disparando a todos los locos. No se den, ¿y qué es lo que? El teléfono, el teléfono. Ajá, ajá, ajá. El menor se paniqueó, dijo, mía, él la me dio. No estoy moca. Dijo, me bregó. Vamos, vamos, vamos. Vamos a hacer kit. Vamos, vamos, vamos. Vamos, mangas otro. Oye, si necesitan bala, yo puedo buscar una cuanta. Yo necesito bala, ya más tengo 10. Yo tengo bala en Vegas, vamos a buscar. Yo también, tengo como 70. Ya esos tigueros no vuelven a aparecer, mani, ya. No, lo mejor que no aparezca, que no aparezca. No, niño, no van a aparecer ya todo de mí. Tato, mañana yo los voy a llamar. Ten pendiente. Ya, me guardé estas cositas, que es más grande que yo. Dame un par de tos, dos par de balas. Miro un carro ahí y me lo llevo. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, un abrazo hasta mañana. Ya mañana somos enemigos. Tato, Tato. El abrazo de Huda. ¡Mira! ¡No! ¡No te den, no te den, no se den! Porque ustedes saben que cualquiera... Yo quiero un silenciador de esos, regálenme uno. El abrazo de Huda. Estos tigres están creativos, están embarrés. Yo no tío embarrés gente, ¿no? Vamos a buscar dónde crees que estén. Mani. Este es el objetivo, ¿verdad? Están creativos ustedes. Ponemos a los menores a hacer una puñalada. Pero tú no sabes las veces, que no han descocotado a esa gente sin policía. Dale, van dejo pan a los menores. Los menores a ponerlos a hacer sacos machetazos, para que quiten la adema. Ahí hay un par de machete y un par de... Un par de cuchillitos que tengo por ahí. ¿Ustedes tienen una machete no van? Ellos hay pilas de menores loco, pero miren... Es a estos dos, estos dos que tienen saco de tirria ahí. El chavo, lo que le pasó, quería cogerme a la mujer y la de cocote. Ya me la chulé. 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 Hoy se tienen que dar saco de planazo. Y mañana yo le voy a poner a dar saco de tiro. Ya me la chulé. No, no. Dos menores peleándose por una mujer. Ay, no, hija tuya. Por igual. Ya me la chulé. ¿Cómo? Ya me la chulé primero. Ay, espérate. Espérate. Espérate aquí. Por la gente aquí no vele. Por Yasuri se están matando a estos menores. Ok. Para la 42, Marga, pero ¿dónde es? Como para la 42, ya que? Dale derecho, chico, para allá. Ahí, 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 ahí. Miño, wea. Pobre, a los carros. Enséñale cómo que dejan a la gente aquí. No, no, aquí si vienen tranquilos no hacen nada, pero si se pasa... ¿Cómo que lo ponen? ¿Cómo así? Así es que lo dejan aquí. ¿Qué es lo que es, muchachos? Una lavadita, una limpiadita, ¿qué necesitan? Lo dejan ellos boca arriba en la 42. ¿Ustedes se quieren quitar la tira o no se la quieren quitar? Claro, pero siempre hay traición. Pero para ti, ¿qué hay traición? ¡Eso! Tranquilo, tranquilo. Así mismo. No, tranquilo. Entonces tienen a la hija mía de relajo. Tranquilo, compadre. De tono es menos que tienen su tola. Déjalo, déjalo, que siga dando golpes. Papá, tú quieras de relajo, mío. Sácalo automático, Penini. Bueno, bueno, bueno. Dejen a mi hija de relajo, ¿oyeron? Sácalo automático, Penini. Mira, mira. Penini, mira. Vamos a matar a este y después nos regamos nosotros. ¡Eso! 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 балal. ¡Eso! Veracion. ¡Eso! pero el apellido no lo diga llegamos hasta el final hasta aquí permíteme decirte que no todo el mundo lo logra así que tú eres de la gente no alta gama acuérdate permíteme decirte que no todo el mundo lo logra así que tú eres de la gente no alta gama lo siguiente recuerda suscribirte y dejar tu like y un comentario de qué te pareció el vídeo eso es gratis por eso no están cobrando todavía cuando youtube lo cobres a ellos te apoyo que no lo haga pero mientras sea gratis es tan sencillo como sacar parte de segundo paseo así que tomate ese tiempo deja tu comentario tu like suscríbete y pásate por mi canal de twitch que probablemente ahora yo esté en directo y de ahí es donde salen todos tus vídeos que tú miras y yo pásate por allá de un comentario que tú viene de aquí del último vídeo para tu saludito ahora sí mi loco puedes rodar como una pelota lo puedes mover como chaquera chua acuétate y